Raza, perdimos el otro canal, así que no se pasen de lanza, si se suscriben a este canal, les regalo dos tacos, wey. Ya te llego, la hora, del cobro perro. Ala, los de copel. Ve soltando los verdes mijo, o aquí se arman los cerotazos. Vato, solo van dos días de jarana, no te pases hombre. Ni madres, ahora si muchachos, denle, desquiten el cobro con sus dientes. Aguanten, toma estos mil baros, por mientras. Bueno, no más te falta pagar como 50 mil pesos. Que carajos, que no era la deuda de, 30 mil baros. Pero ya subieron los intereses, y también subió el bitcoin. Que madres es bitcoin. Te vale madres, tu páganos. Miércoles. Si tu marido no te quiere quiere, baby, mejor tu dale bandada. Mejor, paga tus deudas. Que madres haces aquí. Ya no hay respeto. Los deudores, no merecen respeto. Gran chingado, si ya te di barro, déjame tranquilo siquiera hoy. Las deudas, no descansan. Vamos a ver, ahí el tiro de esquina, último tiro de esquina. Vamos a ver, llega Scoponi, también ahí en el fondo. Puede venir, vamos a ver a Víctor Ruiz. Viene con el centro, no llega. La pelota queda a la deriva, puede ganar a Calusha. Ahora ganó Calusha. Sigue Calusha. Solo Calusha. Solo Calusha. Solo, 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 solo. Tiro. Que pendejo. No te pases de hijo de la madre, porque la fallaste tan fácil. Interrumpimos este partido de fútbol, para darles un comunicado especial. Al parecer este sujeto debe una fuerte suma de dinero, a Coppel, y requerimos que pase a pagar rápidamente. No te pases de lanza, la foto que subí a Instagram. Hey, gran chingado, ya me agarraste de tu tarugo. Toda la raza de mi colonia se burla de mí, porque me pusieron en medio del partido. Pues te aguantas, hasta que nos pagues. Ahora sí, no sé qué madres voy a hacer, tengo que pagar esas deudas, o no me van a dejar ni echarme los tacos a gusto. Aguanten. Si quieres ganarte un buen varo, echando juegos, llámanos al número de esa tarjeta. La tarjeta que me dio el vato de los tazos chinos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, y hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé. Hola buenas. ¿Tú eres el vato con sonrisa sensual, el de los tazos chinos? Claro que sí, mi sonrisa es muy sensual. Bueno wey, si le quiero entrar a los juegos, ¿qué vamos a jugar, a la Play, o qué Pedro? Tranquilo viejo, van a ser juegos diferentes, pero antes tienes que cumplir una condición. ¿Qué condición? Tienes que traerte a dos vatos más, para echar unos juegos con un buen de raza. ¿Dos vatos más? ¿Y quiénes pueden ser? Primo, ¿y dices que un sujeto con traje, nos invitó a una fiesta con juegos? Sí, algo así me dijo el vato primo. Me gustan las fiestas. El creador del canal anda trabajando regio, ya que Youtube no lo apoya ni con dos pesitos para el bus, y pues por eso se tarda en subir vídeos, pero si realmente apoyas estos vídeos deja tu like para la siguiente parte, jaja. ¡Suscríbete!